Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta, Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital, Conexión Abierta, hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual, auspicia este programa. Fundación Atilra, impulsando proyectos sociales, culturales y educativos, buscando promover el desarrollo intelectual y espiritual de las personas. Fundación Atilra, creando espacios de inclusión y dando forma a todas las ideas. Solidaridad. Mostramos la solidaridad de los argentinos. Entrevistamos a las fundaciones que ayudan y difundimos las necesidades de las ONG que trabajan solidariamente. Conduce Adrián Noriega. Solidaridad. Solidaridad. Esta será la palabra que yo inventaré. Sé que abrirán los ojos que se están acostumbrando a no querer ver. Solidaridad. Solaridad. Solidaridad. Significará. Luz y calor que impregnará cada ser. Como un abrazo de humanidad que quisiera en torno a mi sentir. Solidaridad. Esa está la idea. Si tú la puedes aceptar, la esperanza nos dará. Solidaridad. Solidaridad. Grítala tú también. Deja cagar en la fantasía. Tú grítala porque tiene sentido si no es solo mía. Solidaridad. Solidaridad. Llena de intensidad. Llena de fuerza que nos servirá. Solidaridad. Imaginando que con la sonrisa se puede vencer. Yo me lo creo y digo que sí. La cantaré como es longa. Me gusta así. Solidaridad. 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 Esta será la palabra para construir un mundo nuevo donde vivir sin las mentiras que hacen sufrir. Solaridad la he escrito yo, para que pueda iluminar el camino con su luz. Grítala tú también, deja que gane la fantasía. Tú grítala porque tiene sentido si no es solo mío. Llena de intensidad, llena de fuerza que no servirá. Imaginando que con la sonrisa se puede perder. Imaginando que ahora pasará. Sucederá. Llena de intensidad, llena de fuerza que no servirá. Imaginando que con la sonrisa se puede vencer. Yo me lo creo y digo que sí. La cantaré como es longa. Me gusta así. La quiero así. La quiero así. Es www.conexiónabierta.com.ar. Esto es Solidaridad. Un programa que habla de la solidaridad de los argentinos. Estamos aquí todos los lunes, en esta hora, de 6 a 7 de la tarde, para transmitir los hechos solidarios en la República Argentina. Hay un montón de gente que labura de manera anónima en muchos casos, hay distintas ONG, hay también algunas fundaciones que trabajan pensando en los demás. Por eso queremos acompañarlos a ellos, difundiendo cuáles son los hechos solidarios, los hechos más importantes en la República Argentina. Aquí estamos en los estudios, entonces, de Conexión Abierta, en la Universidad Abierta Interamericana. Allí está Leo Arce, responsable de la puesta en el aire, el hombre de buzo verde. Y está Carla Silvana Cabatorta, nuestra productora ejecutiva. También a través del Facebook Live, estamos nosotros aquí, transmitiendo para todos aquellos que se sumen a las redes sociales. Hoy vamos a estar hablando de distintos hechos importantes que hacen a la solidaridad. Ex compañeros de un colegio que fabrican ladrillos ecológicos, con desechos de plástico. Vamos a estar hablando con la gente en Lomas de Zamora, porque allí, como en el Vaticano, han puesto duchas solidarias para los que menos tienen. Vamos a estar hablando de lo que pasa en un local que empezaron a repartir comida caliente para las personas en situación de calle. Así que son muchos los que trabajan solidariamente. Pueden seguir escuchándonos en la página de la Universidad y en la página de la radio, que es www.conexiónabierta.com.ar Nos quedamos aquí una horita más para seguir. Tenemos la primera nota. Bueno, venga, venga. No hay problema. También para que la gente de Facebook pueda escuchar la primera entrevista. Está llegando nuestra productora. Hacemos radio en vivo también. Estamos con la gente de Facebook también. Vamos a hablar con la directora municipal de programas asistenciales de Lomas de Zamora. Como les dije, este es un programa estrictamente solidario para difundir los hechos de la solidaridad en la República Argentina. Y en este caso está Ayelen Mitriani. Hola, Ayelen. Adrián Noriega desde la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Buenas tardes. Hola, Adrián. ¿Cómo te va? Muy bien, muy contento siempre que descubro que hay gente que se preocupa por otra gente y que no lo deja solamente en el discurso, sino que va a los hechos. Me pone bien, porque en definitiva creo que es lo que nos puede salvar en el futuro, ¿no? A esto que es la condición humana. Y ustedes están trabajando allí como hizo el Papa, digo yo, porque es el referente más importante de las duchas en el Vaticano. Ahora llegan a Lomas. ¿A Ayelen? Exactamente, exactamente, en conjunto con Caritas. A partir del 2017 estamos trabajando en el proyecto de duchas acá en el municipio de Lomas, desde el área de desarrollo social. Y esto, digamos, ¿dónde está ubicado exactamente, qué día funciona y a quién, digamos, pueden asistir? Es destinado a personas que están en situación de calle y personas que por ahí no están en situación de calle, pero bueno, necesitan el recurso. Estamos lunes y miércoles de 19.30 a 21 horas. Está ubicado en Alcina, 1825. El natatorio es el Expatinio. Tiene ahora un nuevo nombre que se llama Gregorio... No me acuerdo bien ahora. Bueno, pero es el Expatinio, lo conocen... Es más conocido por ese nombre. Ajá. Y, digamos, ¿ustedes están empezando? ¿Ya empezaron? ¿Tienen un día? Nosotros estamos desde el 2017 trabajando, desde enero del año anterior. Desde el año pasado, ajá. Sí. Nosotros no solamente damos el servicio de duchas comunitarias, sino que también le damos la cena en el mismo lugar, ¿no? Antes de que ellos, o después de que se duchen, que les damos todos los elementos, tanto las toallas, los elementos de higiene, ropa, que eso lo manejamos a través de donación, pero después todo lo otro lo brindamos desde el municipio. Y aparte de eso, para la higiene, les brindamos el plato de comida caliente en el momento. Ajá. Y esto, ¿qué días se desarrolla? Los días lunes y miércoles, de 19.30 a 21 horas. Lunes y miércoles. Sí. De 19.30 a 21 horas. Y la gente puede, digamos, todos juntos en el mismo lugar, puede comer y puede bañarse. Exactamente, sí, sí. También articulamos con el área de salud, que en cada una de las jornadas hay un grupo de enfermeros y de médicos que trabajan en el momento. Bueno, y después articulamos con otras instituciones y depende de cada caso. Hacemos cuestiones de DNI, de documentación y, no sé, hemos acompañado en cuestiones de pensiones y depende de cada situación particular. Lo que sí, mientras que ellos quieran que los ayudemos, nosotros los acompañamos, obviamente para, en pos de mejorar la situación en la que estamos. A Yelen, y con el paso del tiempo, digo, en estos últimos años, ¿se incrementó el número de personas que llegan hasta...? Sí, sí, sí. Contame cuál es la estadística que tienen. Nosotros habíamos empezado con un grupo de entre 10 y 15 y hoy tenemos entre 35 y 40 personas por jornada, más o menos. Ajá. ¿Y se repiten, digamos, en las personas? ¿Se pueden repetir o ustedes van variando, digamos? No, 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 pueden venir siempre, no hay problema. Ok, puede ir siempre. ¿Y qué seguimiento le hacen? O sea, ¿esa persona encuentra dos días a la semana el apoyo muy fuerte del estado? Aparte de estos dos días, los días sábados por la mañana, se hace en Cáritas, sobre Rivera. Ajá. Digamos, sobre la calle Rivera, porque no todo el mundo conoce Lomas, ¿no? Rivera e Irigoyen. Rivera e Irigoyen. Sí. Yo lo que pensaba es, digo, la gente tiene dos días a la semana donde el Estado está fuertemente presente, les da ducha, les da comida. ¿Qué pasa después cuando esa gente se va? ¿Vive en la calle? ¿Hay un seguimiento? ¿Hay gente que ha tenido, que tiene, digamos, los demás días de la semana algún tipo de contención en otro lado? ¿Cómo funciona eso? Sí, es relativo según el caso. Exacto. Hay algunos, porque hay muchos paradores en lo que es capital, entonces ellos vienen desde allá, hay otros que hay también algunos acá en Lomas, hay uno de, hay un parador también, pero eso es relativo porque son distintas las situaciones, ¿no? Bueno, depende cada uno de los casos. Sí tenemos un señor que ha logrado salir de la situación de calle, que para nosotros es un orgullo, pero bueno, es un tema que es difícil de trabajar porque requiere de muchas herramientas también, y hay otros que, por ahí nosotros no queremos tampoco invadir porque es un espacio donde ellos vienen, se sienten a gusto, no solamente es este servicio de higiene y de alimentos, sino que es un espacio donde compartimos con ellos charlas. A veces hay uno de los chicos que es profe de música y, bueno, viene con la guitarra y terminamos cantando todos, o sea, es como que intervenimos con aquellos que quieran que nosotros ayudemos. Por eso te digo que es como medio difícil porque hay que hablar puntualmente de cada uno de los casos. Sí, claro, no, 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 y cada caso es un mundo y por eso te preguntaba qué tipo de seguimiento había con esta gente, supongo que articula otro sector de asistencia de la municipalidad y demás. Claro. Y, digamos, Lomas es grande, yo pensaba que si solamente van 20, 30 personas, pensé que el número podía ser más grande. Actualmente tenemos entre 30 y 35, sí. Claro, claro, y esto notás que se va a incrementar, digo, por las políticas generales que lamentablemente parece que dejan cada vez más gente sin trabajo y demás, ¿no? Las historias de esta gente, es de gente que perdió el trabajo, porque cree, viste que no nos detenemos a ver al tipo que está en la calle, a la mujer que está en la calle. A veces uno juzga rápidamente y dice, no, son todos locos, tienen problemas psicológicos. No, no es así. Hay mucha gente que un día se cayó del sistema porque se quedó sin trabajo. Exactamente, sí. Sí, sí, eso sí. O sea, tenés algunos que por cierta situación personal eligen estar en esa situación, que eso es una realidad que por ahí a nosotros al principio nos costaba entender, que son algunos casos puntuales y después tenés otros que, o sea, tenés familias a veces que vienen porque por ahí no tienen agua caliente, entonces se utilizan el servicio para eso, ¿no? Por ahí tienen su domicilio, donde dormir, pero bueno, necesitan duchar si necesitan un plato de comida caliente. Sí. Esto tiene la posibilidad. ¿Cuántas duchas hay disponibles? Sí. Nosotros tenemos siete duchas para hombres y siete duchas para mujeres. Ajá. Y las pertenencias y las cosas, ¿quién se las cuida? Porque sé que la gente... Es un equipo preparado de desarrollo social, que algunos son trabajadores sociales, tenemos otros que son psicólogos, otros que son abogados, otra gente voluntaria que participa. Y entre ellos se fue formando el grupo, o sea, entre ellos mismos se cuidan también las cosas. Claro. En ese sentido la verdad que hay una organización que más que nada sale de ellos mismos, ¿no? Ajá. Y del equipo, obvio. Pero lo fueron creando, fueron hábitos que se fueron haciendo en el día a día, digamos. Te hago una pregunta más a Yelén, ¿y hay chicos, hay menores? No, 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 no. Tratamos siempre de que sea para adultos. ¿Y más mujeres que hombres o más hombres que mujeres? Generalmente tenemos más hombres que mujeres. Ah, está. Y lo último. ¿Ropa se le entrega si alguien necesita o no? Claro. Sí, sí, sí. Ropa todo el tiempo. Pero eso lo manejamos a través de donaciones. Lo otro sí es todo, lo provee todo el municipio. ¿Y las donaciones las manejan ustedes desde el municipio o Cáritas? No, es de ambas partes. Mismo la gente se acerca en el horario de duchas y lleva ahí las cosas. Y cómo hacen para, si alguien en Lomas quiere ir a donar para esta gente, ¿a dónde se tiene que acercar? Se puede acercar en el horario del natatorio, de 19.30 a 21 horas, en Alsina. En Alsina, en 1825 es la dirección. Ajá. ¿Eso es Alsina y qué? Ahí. Ahora me fijo. No, está bien, está bien. Yo para que haya una referencia. Claro, lo que pasa es que uno como ya conoce y está ahí. Claro, claro. Pero exactamente es 1825 la dirección. Alsina 1825. Bueno, Ayelen, muchísimas gracias. Vos sos directora municipal de los programas asistenciales de Lomas, ¿verdad? Sí, sí. En Desarrollo, en la Secretaría de Desarrollo Social. En la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, te agradecemos mucho esta entrevista. Muchísimas gracias a vos, Adrián. Que anden bien ustedes por allí, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Gracias. Vamos a recordar entonces a Yelen Mitriani, es directora municipal de programas asistenciales de Lomas. Allí están las duchas comunitarias en Lomas de Zamora. Funcionan en el natatorio del municipio Gregorio Zember, más conocido como Patiño, en Alsina 1825, nos dijo. Allí están destinadas, tomando el ejemplo del Papa, en el Vaticano, que abrió las duchas para los hombres y mujeres de la calle, en el Vaticano. Después, en Barraca, se abrieron duchas para los sin techo. Nosotros hicimos en su momento, con la gente de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, una entrevista respecto de este gesto que es realmente loable, ¿no? El habilitar duchas comunitarias para la gente que no tiene esa posibilidad. Yo recuerdo un reportaje que le hicieron a Darín y él decía, yo soy un afortunado porque me doy dos duchas calientes por día. El valor de una ducha, ¿no? De lo que significa, y a veces creemos que es parte del paisaje, abrir una canilla y tener agua, abrir una canilla y tener agua caliente, entrar y tener luz, ese tipo de cosas que son esenciales, mucha gente no los tiene, mucha gente no tiene acceso por distintos motivos a eso. Y poder brindarle a gente con muchísimas necesidades, esta posibilidad me parece que le puede cambiar el día. Una ducha a uno que tiene otros accesos a la vida moderna, una ducha te cambia el día, ¿no? Te despierta, te reconforta y demás. Imaginate a la gente que viene pasándola mal y con estos días de frío. Así que felicitaciones para la gente allí de Lomas, con Isaurralde y demás, la gente de la Secretaría de Desarrollo Social que está trabajando en esto. Me parece que todos los municipios deberían tener, todos los municipios deberían tener esto. Casi te diría por ley. Sería buenísimo que los políticos lo hagan de moto propio, ¿no? Por solidarios, por sensibles, con la gente postergada de sus lugares. Pero no, acá, viste que vivimos dos realidades distintas. Una la que algunos quieren ver y otra la que vemos los que laburamos todos los días. Buscanos y seguinos en Twitter, arroba pecados digitales. Radio Conexión Abierta Estás escuchando Solidaridad. Pintar de la Ciudadanía Bíblica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Transitando esta tarde de lunes, 6.23 minutos marca mi reloj. Estamos en vivo y en directo haciendo solidaridad, como todos los lunes aquí por Conexión Abiertas. ¿Llueve? ¿Ahora? En algunos lugares, sí. Llovizna. Bueno, no sentí esos truenos yo, pero la radio todo lo puede. Bueno, bueno, bueno. Podríamos, desde la radio, generar como una situación de tormenta, ¿no? Como estar hablando en el baño. La radio, si ustedes nos prestan la imaginación, los puede llevar por distintos lados. Pero llovizna en Buenos Aires. Fíjense cómo ya las ranas y los sapitos, a propósito de la lluvia. Hay algunos mosquitos que también están molestando. Bueno, cuando llueve pasan estas cosas, ¿no? Cuando llueven salen las ranitas, los mosquitos. Hace frío, no está para andar descuidándose. Va a llover también mañana martes, con mucho frío en la mañana. 6 grados, 6 solamente la mínima. 12 la temperatura máxima, con tormentas también anunciadas para el día de mañana. Después ya no llueve más. Ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo, ni lunes. Que va a estar todo soleado el sábado y domingo que viene. Y va a estar bien de otoño-invierno. Con temperaturas bajas en la mañana. 5, 4, 6 grados. Y luego las máximas no superan los 12 o 13 grados. Así, desde el miércoles, porque mañana llueve un poquito más todavía. Pero desde el miércoles en adelante, tenemos una semana de tiempo con sol, con cielo mayormente despejado. Pero mucho frío. Seguimos en Solidaridad. Comuníquense ustedes con nosotros. Esta es Conexión Abierta, la radio online de la Universidad Abierta Interamericana. Y Solidaridad, todos los lunes, se encarga de difundir los hechos solidarios de la República Argentina. Sea de una ONG, de una fundación, de la responsabilidad social empresaria de algunas empresas que trabajan por el bien común. Vamos a meternos ahora en la comunicación con la provincia de Córdoba, ¿verdad? Allí está la fundación Eco Inclusión, que fue ganadora de un desafío que hizo la gente de Google, que propone montar una planta eco reciclable. Parece que pedían proyectos al respecto, pero el que está en línea es Leo Lima, que creo que ganó, ahora me va a explicar bien, con un proyecto de una especie de ladrillo autosustentable, ecológico. Vamos a enterarnos. Hola Leo, Adrián Noriega te saluda desde Conexión Abierta. Buenas tardes. Hola Adrián, buenas tardes a ustedes también, ¿cómo están? Bien, felicitaciones porque sé que ganaste un concurso, pero explícanos de qué se trata. Bien, nosotros en Fundación Eco Inclusión, una fundación que formamos con Fabián Zayeg y Leandro Míguez, lo que hacemos son elementos de construcción a base de productos reciclados. Lo que nosotros ganamos fue el desafío Google.org del 2017 en base a un concepto de un ladrillo ecológico que producimos nosotros y la manera de replicarlo en diferentes partes. ¿Qué fue exactamente lo que vos, cómo se llama tu compañero, socio, cómo llamarlo, amigo? Sí, nosotros nos llamamos socio porque ya venimos trabajando hace mucho tiempo, pero en realidad como somos una fundación somos compañeros nomás. Fue un concepto que creamos entre los tres, el de la idea de hacer algo ecológico en pos del bien social, no simplemente para limpiar nuestra ciudad, sino para ponerla a uso de la sociedad. Cuando vos hablás de nuestra ciudad no es Córdoba capital, ¿no? No, no, nosotros somos de Altagracia, que es una ciudad que está a 30 kilómetros de Córdoba. Ajá. Y ya nació ahí. Bien, ¿y vos lo que querés con esto es resolver también un problema muy fuerte que es el de la basura en cualquier ciudad? Exactamente. Sí, como te decía, nosotros ganamos por el ladrillo ecológico, pero estamos en proceso de realizar muchos elementos de construcción porque la cantidad de basura que se produce, la cantidad de elementos que se han producido para la construcción son de un rango muy grande de productos que se descartan. Entonces, nuestra idea es poder llevar diferentes productos a diferentes lugares donde uno puede ser más útil que otro porque la basura es un problema que afecta a toda Latinoamérica, no solo a Altagracia, en Córdoba. No, seguro. Decime una cosa, Leo, y digamos, ustedes juntan todo lo de plástico para este emprendimiento. Vamos por el ladrillo primero, después me contás qué otros elementos creés que se pueden utilizar, ¿no? El ladrillo, ¿cómo se elabora? ¿Cuánto se necesita para elaborar un ladrillo de plástico? El ladrillo solo se elabora utilizando solo el plástico PET, que es el de las botellas de gaseosa. Nosotros utilizamos este básicamente para que sea más fácil identificar a la gente que deja su botella en un punto verde y también para que no contenga ningún tipo de líquido nocivo, elemento nocivo para la salud, ya que va a estar en contacto permanente con la gente en la construcción. Utilizamos un kilogramo de plástico por cada ladrillo y el ladrillo tiene las mismas características a la vista que de un ladrillo tradicional, de barro tradicional, y se trabaja de la misma manera. Fue desarrollado por el CONICET y ya tiene el certificado de aptitud técnica, por lo cual no estamos hablando de un elemento de prueba, sino que ya está probado que sus aptitudes para la construcción son buenas. Ahora, yo lo puedo ver en internet, el ladrillo, ahí tienen ustedes alguna página. ¿Cómo? ¿Me repetí la pregunta? Sí, sí, yo puedo verlo por internet, el ladrillo, la página de ustedes, ¿cómo accedo a ese...? Sí, bueno, en nuestra página ecoinclusión.org, o nos pueden buscar por Facebook. ¿Cómo? ecoinclusión.org. .org, o si no, nos pueden encontrar en las redes sociales, siempre como fundación ecoinclusión o ecoinclusión solo, ahí se pueden ver imágenes del ladrillo, aplicaciones de cómo lo producimos, un poco más visuales para que sea más entendible el proceso de producción. Ajá, ¿y qué cantidad de ladrillos pudieron...? Acá los estoy viendo, la verdad. ¿Con qué lo mezclan? Porque parece de material... parece el ladrillo que se usa ahora, el moderno, ese, viste, hueco, que no sé cómo se llama, yo no sé nada. El ladrillo es una mezcla de plástico y cemento, que es muy simple producirlo, el plástico no sufre ningún tipo de cambio químico, no se suelta en gases, ni ningún tipo de elemento que dañe al medio ambiente ni a la gente. Ajá. Simplemente se lo tritura y después se lo mezcla con el cemento y agua y se lo presenta. Ajá. Voy a mostrarlo también yo acá a la camarita para que lo vea la gente de redes sociales, a través de la cámara, al menos que lo vean de un poquito de lejos, pero en la página está el formato del ladrillo. Decime, ¿y este ladrillo es más caro que el ladrillo común? ¿Cómo se... cómo circula esto después? Bien, te voy a unir dos preguntas que me hiciste, que es del precio, y antes me habías preguntado por la cantidad que habíamos producido. Correcto. Lamentablemente, hasta que ganamos este premio Google, los recursos con los que contábamos eran los de nuestros recursos personales, era un hobby, algo que hacíamos nosotros los fines de semana, algo que hacíamos con máquinas muy rudimentarias, que son con las que contamos todavía en este momento. Por lo que la producción es muy chica, haremos unos dos mil ladrillos por mes. Ahora, con el premio de Google, la idea es armar una planta que sea modelo para el resto de las plantas de producción de elementos sustentables, donde se pueden ver los diferentes productos que nosotros realizamos. La idea es ya llevar el ladrillo a un precio que compita con el ladrillo tradicional. Siempre va a ser un poco más caro, ya que nosotros tenemos que reconvertir esta materia prima, o sea, el plástico en una nueva materia prima, pero la idea es que compita a cierto nivel con el ladrillo tradicional. Claro, sería fundamental que el Estado, preocupado también por la ecología, en este caso el Estado provincial, pero el Estado nacional, pudiesen dar una mano para que la elaboración de... Solucionás dos temas, ¿no? Tenés casas más ecológicas y la cantidad de... Ustedes lo deben saber mejor que yo, la cantidad de basura y de plásticos que se debe acumular, debe ser tremendo eso. Sí, es impresionante la cantidad de basura que se tira en nuestro país y la poco que se recicla. Se tiran... Hoy en día se tiran unos 600 mil kilos de plástico, estos son 12 millones de botellas y solo se recicla el 15%. Lamentablemente es algo que esto se ve en toda Latinoamérica, no es algo que se ve solamente en Argentina y que se puede ver en otros países que no son de Latinoamérica. Entonces es un problema global que la verdad sería muy lindo si fuese atacado, por decirlo de alguna manera, no por una fundación ni por un grupo de organización ni fundación, sino por el gobierno mismo para resolver esta problemática de una vez, porque es algo que se produce todos los días esta cantidad de botellas, esta cantidad de material que queda ahí. Ahora, decime una cosa, para elaborar el ladrillo, amende la materia, vos me dijiste que necesitan el plástico, son unas 20 botellas por cada ladrillo ecológico, pero además se le agrega cemento. ¿Hay algún otro agregado para unir las dos cosas? ¿Qué materia prima utilizan además del cemento y el plástico PET? Se utiliza un poco de agua también y muy poca arena, que se utiliza para que el ligante sea mejor, para que se ligue mejor el cemento con el plástico y tenga mayor resistencia. Y también para que pueda aguantar más lo que es el embate de los elementos, para que pueda aguantar una lluvia, para que pueda aguantar calor frío, porque si no encontramos que el ladrillo se deterioraba un poco. Ajá. ¿Y qué le agregaron, qué elemento le agregaron para evitar que se deteriore con el calor, por ejemplo? Con un poquito de arena ya la química del ladrillo cambiaba completamente, pero es una parte muy pequeña. Muy pequeña. Y para elaborar esto, ¿se necesitan máquinas? ¿Mucha maquinaria? ¿Qué inversión se necesita para esto? Se necesitan algunas maquinarias que son realmente simples y se confía en lo que se suele tener una fábrica. Solamente es necesaria una trituradora y una prensa para los ladrillos. Es básicamente un molde con un peso, que nosotros lo realizamos por medio de una bloquera que hicimos adaptar. Ajá. Pero son maquinarias realmente simples y... A ver, hablemos en pesos. Suponete que viene el intendente de Altagracia u otros intendentes de Córdoba, el gobernador, y dice, bueno, quiero empezar a hacer ladrillos de... ¿Cuánto hay que invertir en maquinaria? Y tendría que invertir unos 20.000 dólares. Unos 20.000 dólares. La verdad es que para los dos... La plata de una... De algunos municipios puede ser difícil, pero para la plata de la gobernación es nada. Y con 20.000 dólares, ¿cuántos ladrillos podés hacer por, no sé, semana, por día? Y podrías hacer uno entre 800 y 1.600 ladrillos por día, se podrían llegar a hacer. Bueno... Estarías sacando 1.600 kilos de plástico, básicamente, diario. Bueno, es importante. ¿Y esto no lo presentaron ustedes a la gobernación de Córdoba directamente? Y nosotros no lo hemos presentado, lo que sí estamos haciendo es trabajando directamente nosotros con la provincia y con la municipalidad de Córdoba. La idea es empezar a sumar pequeñas localidades que nos envíen el plástico para que nosotros podamos realizar estos ladrillos de Córdoba. Suponente que yo voy acá ahora a Lomas de Zamora, donde yo vivo, acá en la provincia de Buenos Aires, le digo, mira, de este proyecto de estos pibes de Córdoba, la verdad que la rompe, es bárbaro, porque son 20.000 dólares nada más. Ustedes tienen que vender la patente, nosotros lo podríamos hacer acá, ¿cómo es eso? Nosotros, como te decía, nosotros no contamos con la patente para producción, sino que es del CONICET. Cada uno tiene que negociar con el CONICET, nosotros hemos hecho nuestra negociación. Lo que nosotros podemos hacer es ofrecer los conocimientos de maquinaria y de cómo conseguir este plástico y después cómo donarlo. Me queda un minuto, Leo, me queda un minutito más, pero quiero preguntarte, ¿ahora está comprobado que el ladrillo tiene larga vida útil? ¿Puede durar revocado, como en una pared común, muchos años? Sí, el ladrillo ya recibió la certificación, el certificado de aptitud técnica, que es la Secretaría de Hábitat de Arte de la Nación, y ahí certifica que el ladrillo tiene la vida útil para una construcción que puede ser revocado, cortado, el doble de aislante térmicamente, que es más liviano. Bien. Te mando un abrazo grande, Leo. Muchas gracias por la charla y felicitaciones. Otro para vos. Muchísimas gracias por el amor. Bueno, muy bien, estamos en vivo y en directo avanzando hasta el final de nuestro programa, cercano a las 7 de la tarde. Y aquí en Conexión Abierta, en Solidaridad, vamos a abordar nuevamente un tema, una entrevista que nos han pedido que reiteremos, que tiene que ver también con mejorar la vida de los habitantes, y en este caso otra vez en la provincia de Córdoba. Estuvimos en Lomas y volvemos a Córdoba, porque allí quieren hacer un trazado, una ruta que afectaría a muchos lugares naturales que hay que preservar. Pero vamos a escuchar la entrevista en esta tarde de Solidaridad por Conexión Abierta. Federico Fumiato, si digo bien el apellido, Fumiato, es periodista y trabaja en Radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Federico, soy Adrián Noriega, muchas gracias por atendernos, buenas tardes. Hola Adrián, buenas tardes, bueno, un gustazo y muchísimas gracias también por su marca de fumir esto. No, por favor, quisiera que le cuentes desde el minuto cero a la gente de qué se trata esto y por qué necesitan ustedes difusión y lucha en este sentido. Bueno, rápidamente hacer un reconto, esto es un proyecto de hace muchos años que el gobierno de la provincia de Córdoba viene proponiendo de manera cegada, por decirlo así, digamos, es un proyecto de campaña que ha aparecido en carteles, pero que nunca se supo de qué se trataba. Se trata de una nueva Ruta 38. Esto es lo que venimos escuchando desde hace muchos años. La Ruta 38 es la que une, es una ruta nacional, que une Córdoba, bueno, con todo lo que es nuestro Valle de Punilla, las localidades más conocidas, bueno, Carlos Paz, Cosquín, La Falda, Capilla del Monte, y aquí termina, digamos, y empieza el noroeste cordobés. Bueno, y esta ruta, por supuesto, lleva a La Rioja, a Catamarca, es una ruta nacional. Pero esta zona, bueno, es una zona que ha tenido su lucha ya, ustedes tal vez recuerden en el 2007, 2008, se logró finalmente frenar y sacar una ley provincial que frene la minería a cielo abierto porque había proyectos sobre Engamira, sobre nuestras sierras, aquí muy cerquita del Uritorco, para explotar la minería. Es decir, se viene con proyectos, grandes proyectos que se enfrentan con un tipo de economía y una identidad serrana que, bueno, siempre se ha puesto de pie cada vez que estas cosas avanzan. Esta vez, el gobierno provincial avanzó muy rápidamente, en silencio, lamentablemente, a pesar de que las leyes arremarcan la necesidad de la participación ciudadana, de las audiencias públicas y otras instancias, pero fue avanzando con, primero, un puente sobre el lago San Roque, un nuevo puente muy grande, y una empezó a anunciarse por debajo una autovía, es decir, una especie de ruta de cuatro carriles por arriba de la montaña. Ustedes imagínense lo que generó para los vecinos y vecinas de todo el valle cuando nos fuimos enterando, luego de una épica lucha, también el año pasado, ustedes habrán escuchado, para frenar la reforma de la ley de bosques que quería hacer la provincia, el gobierno provincial, para poder reducir a la mitad las zonas de protección, que ya nos queda apenas el 3% de bosque nativo que hace 100 años teníamos en la provincia. Es una situación realmente muy dramática a nivel ambiental, pero que esto además se enfrentó con un tipo de economía, una forma de cultura de la sierra, con una autovía sobre la sierra. Hay seis trazados y un estudio de impacto ambiental que presentaron donde solo se estudia ese trazado, el que va por arriba de las sierras, y bueno, lo que las asambleas en todas las localidades están proponiendo es que, bueno, se puede hacer una nueva ruta, se puede ensanchar la ruta 38, pero nunca por arriba de las sierras, donde hay el 76% de esta traza pasa por zona roja de protección de bosque nativo y además sobre un yacimiento duraño que se encuentra en el centro, en la localidad de Cosquín. Es decir, lo que ustedes proponen no es que no se construya la ruta, sino que se haga por otro sector. Sí, al principio obviamente fue un debate muy largo y extenso de todas las asambleas, especialistas, técnicos de la universidad, geólogos, biólogos, ingenieros, todo, ¿no?, que están mirando de este lado y, digamos, al lado de la gente, por decirlo así, la propuesta. Y bueno, finalmente lo que se acordó es que verdaderamente hace falta mejorar la conexión, mejorar la ruta, es una ruta que está, digamos, para lo que son, para lo que es el formato en que se ha encontrado hoy a la provincia de Córdoba y, bueno, y la cantidad de autos y de movilidad que hay, bueno, evidentemente se necesita, además porque hay otra cuestión que es que hay un abandono muy grande sobre el desarrollo de nuestro valle, es decir, los hospitales regionales, los hospitales locales están colapsados y están devastados, por lo cual el principal argumento que se usa es que necesitamos conectar con, por ejemplo, la salud de Córdoba, con los hospitales y demás. Bueno, ahí en eso se ha aceptado que se haga algún tipo de obra, pero hay seis trazas, las otras cinco son menos, con mucho menos impacto, no solo ambiental, sino la cantidad de gente que tiene que correr, ya están corriendo gente en la sierra, gente que no todas tienen los títulos de propiedad como los conocemos y las escrituras, sino que son antiguos poseedores, bueno, todo eso es un alto impacto, por supuesto, detrás hay un enorme negocio inmobiliario para poder seguir loteando las zonas altas, que es donde, en otros lugares, por ejemplo, en Sierra Chica, cuando se hizo la autovía del otro lado de la sierra, bueno, se empezaron a generar estos barrios privados, por ejemplo, ¿no? Claro que sí. Yo pensaba cómo será esto en Córdoba, ¿no? Porque aquí la gente, la verdad es que pensaba en los comerciantes y en las industrias de esa región, si realmente apoyan esto, porque viste que a veces esto del progreso y el dinero está muy por encima de la intención de preservar el medio ambiente y los bosques nativos, se me ocurre que son una minoría. Decime que me equivoco y que todos los comerciantes industriales están apoyando esto con todo. Bueno, mirá, la verdad es que se ha dado vuelta esto en las últimas dos semanas. Hubo una audiencia pública a partir del 2014, el gobierno provincial tuvo, por la presión, la presión popular. Ustedes imagínense que en esos años, por ejemplo, se frenó la instalación de la planta de Monsanto, la más grande de Sudamérica, aquí en la provincia de Córdoba. Hubo mucha movilización, una movilización por el tema de la ley de bosque también. Entonces, se vio obligado a aprobar una ley que implica las audiencias públicas cuando se hacen estos proyectos. Y esta vez se realizó hace dos semanas en Santa María la audiencia pública más grande en la historia de la provincia de Córdoba. 970 inscriptos de los cuales, imagínense, solo el 20% habló a favor de esta traza. Todos fueron funcionarios, los intendentes principalmente, que están bajo una presión muy grande y también bajo un modelo de desarrollo. Y ahí me meto en lo que vos estás expresando. Allí se expresaron comerciantes, profesionales, técnicos, productores. Es decir, una variedad de gente, gente que tiene cabañas, que tiene hoteles, y que expresaron su preocupación cuando empezaron a enterarse. El problema es la información. Lo que vos estás diciendo es que nos dicen que esto es el progreso. Bueno, lo que quedó en evidencia en estas últimas semanas, de muchas charlas, de más difusión, es que hay dos modelos de desarrollo, de progreso. Bueno, que una es este progreso que tiene que ver con priorizar los autos por sobre la gente y otro tipo de progreso y de desarrollo que tiene que ver precisamente con esta identidad serrana. ¿Qué viene a ver la gente a Córdoba? ¿Por qué viene a la sierra de Córdoba? Bueno, lo que quedó demostrado es que vienen precisamente a ver la sierra, a disfrutar de este monte nativo y también de la vegetación y de las plantas serranas que son las que te generan ese estado de bienestar. Bueno, son dos modelos y por eso no nos oponemos al progreso, sino que estamos diciendo, y ha quedado claro, que hay otro progreso posible, que es priorizar a la gente y priorizar también ese vínculo de nuestra gente con el entorno. Entonces, ¿los comerciantes ahora están, digamos, y la industria y demás, ¿se están apoyando a ustedes? Sí, industria no hay, ese es uno de los temas, ¿no? Que no se ha desarrollado en el trabajo y por lo cual es muy fácil implantar estas cosas. Ustedes imagínense aquí en el Cruz del Eje, al noroeste de Córdoba, es cuando se cerraron los ferrocarriles, fue uno de los lugares emblemáticos donde estaba la fábrica de trenes en su momento, cuando se cerraron en plena dictadura militar y durante los 90 se desguasó. Bueno, la solución que encontraron, claro, en su momento, frente a la angustia, el desamparo fue poner una cárcel y la escuela de policía. Es decir, cuando vos abandonás una zona y no está dentro del marco de una planificación, recordemos que este gobierno provincial lleva 20 años y hay una planificación, bueno, es fácil incluir estos proyectos de progreso. Lo cierto es que las últimas semanas, a partir de la información que han recibido los comerciantes y demás, se dio vuelta. De hecho, el Consejo Liberante de Cosquín, por ejemplo, que es su intendente, que pertenece al Partido Socialista, que no está vinculado directamente al Partido Gobernante, que había aprobado este proyecto y había firmado la viabilidad con el Consejo Liberante, a partir de escuchar todo esto, le dijo no, le retiramos la VAL y rechazamos este estudio de impacto ambiental, por lo cual están pidiendo que se haga una evaluación de otra traza. Sí hay otra mirada ya sobre el proyecto. No sabemos todavía en qué porcentajes y cómo se está vinculando, pero en la audiencia pública, para medir, fue 82 a 18 el porcentaje, por supuesto en contra de la traza. La otra, la ruta alternativa, la que no atraviesa la montaña, que no atraviesa el yacimiento de uranio que me decías, que invade zonas rojas que son áreas naturales protegidas, la otra que ustedes proponen o que los especialistas que trabajan con ustedes proponen, por ejemplo, cuánto dinero más significa, cuánto más de construcción, porque debe tener otro recorrido, ¿no? Sí, hay cinco trazas más. Una de ellas es la que viene de hace muchos años, que hizo el plan, que es un plan que hizo la provincia ya hace más de 10 años, y que de alguna manera tiene cierta más viabilidad. Pasa por el lado oeste, es decir, por las zonas bajas, y utiliza las viejas trazas de la ruta, es decir, la ruta actual 38, también fue una actualización. Más al oeste, más abajo todavía, pasan las rutas viejas, bueno, por ahí, y en algunas zonas se puede ensanchar la ruta 38, en otras zonas se tendrá que desviar porque las ciudades se han comido un poco los bordes de la ruta. Lo que, por supuesto, tiene muchísimo menos impacto, pero además menores costos. Lo que pasa es que no han expresado, no han contado en el estudio ninguna de las otras trazas. Lo que implica es que se tiene que estropear otro tipo de terrenos, probablemente, bueno, de otros tipos de empresarios, y que, bueno, no implica la posibilidad de loquear arriba de las sierras. Ustedes imagínense que la actual ley que el propio gobierno provincial quiso reacomodar precisamente para que se puedan loquear esas zonas, y que no se pudo por la resistencia popular del año pasado, bueno, hoy lo está haciendo a partir de esta autodía. y empiezan a poder loquear esas zonas a partir de una intromisión estatal. Bueno, por eso digo, cualquiera de las otras trazas implica menores costos. Imagínense que ahí arriba necesitan mover 800 camiones, 800.000 toneladas de camión para mover tierra. Así que la mayor cantidad... Bueno, no, pero entonces, claro, yo pensé que era más caro. O sea que no tienen casi argumentos para decir que no, porque si encima es más barato... No lo hay, no lo hay. La verdad es que esto es lo más preocupante y es lo que todo quedó en evidencia, y si yo te tengo que decir hoy, tengo gran confianza en que esto, por lo menos, por lo menos va a tener que reevaluarse, van a tener que mostrar otro estudio de impacto ambiental. Ahora la Secretaría de Ambiente tiene que decidir a partir de esta última audiencia pública, y me parece que fue una gran derrota para un proyecto que quiso hacerse en secreto. Porque así fue, porque si la gente sabía, imaginen que este yacimiento de uranio implica el gas radome, es uno de los gases más contaminantes que la CNA, la central, la coordinadora de energía nuclear, le dijo, se puede hacer, pero si no mueven ni un milímetro de tierra. Y lo que mostraron en el estudio es que por lo menos hay que hacer pilotes de 20 metros de profundidad, así que sobre eso ya no se juega, ¿no? Es la salud de la gente, y me parece que han perdido por todos los winners. Gracias, Federico, por habernos atendido. Estás allí en Radio Muchas Voces, ¿no?, de Capilla. Aquí, sí, en la radio de Cooperativa Guerra, es una radio comunitaria, desde donde podemos también expresar un poco todas estas cosas en este cerco mediático, que también es muy difícil de atravesar en Córdoba, pero bueno, los medios populares, comunitarios en Córdoba están haciendo esta función, y la verdad que, bueno, es un orgullo también para nosotros poder participar y aportar un poquito desde ahí. Sí, claro, me imagino, es una situación compleja mediática en Buenos Aires, me imagino también en el interior, ¿no?, donde a veces los recursos de autosustento publicitario son más escasos aún, así que ni me lo cuentes, si la pasamos acá complicada, imagínate por allá. Claro que sí, y es la misma situación, así que la conocemos todos. Gracias, Federico, un abrazo, ¿eh? Un abrazo grande y muchísimas gracias también por esta preocupación, lo que sí puedo agregar nada más que hay una reflexión muy grande sobre el buen vivir como paradigma, ¿no?, y en esto hemos avanzado mucho. Hay una mirada sobre qué significa vivir bien, y en esto también estamos dando esta batalla, por eso digo, no es solo una cuestión meramente económica, sino de forma cultural y civilizatoria que soñamos para el futuro. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo. Federico Fumiato es periodista de esta radio cooperativa, muchas voces en Capilla del Monte, la situación es decirle no a la autovía de montaña, no a tocar las sierras, y a seguir preservando un poco de nuestra bella naturaleza. ¡Girando siempre en un lugar! Auspició este programa Fundación Atilra, impulsando proyectos sociales, culturales y educativos, buscando promover el desarrollo intelectual y espiritual de las personas. Fundación Atilra, creando espacios de inclusión y dando forma a todas las ideas. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. 24 horas online. Todos los contenidos, todos tus sonidos. Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. www.conexiónabierta.com.ar Conexión Abierta. Conexión Abierta. Tu medio audiovisual. ¿Vos estás? Él está. En directo. Sin intermediarios. Los lunes.